Buenas tardes amigos del Facebook Ya habréis visto el título Es que resulta que dice el estafermo ese de de Podemos el monedero que hay que escuchar Radio Nacional Ah, porque la habéis cogido vosotros, ¿no? Mira Mueble que era un mueble estafermo En 1980 la sintonía del programa de la mañana era Guilty de Mike Goldfield. Lo recuerdo perfectamente aunque tuviese 14 o 15 años porque fue el año que mi padre trasladó la ganadería al campo. O sea voy a cumplir 52 años Mira a ver si estoy escuchando Radio Nacional y los que estamos en el extranjero es la única radio que podemos escuchar. Mueble que eres un mueble igual que todos los que estáis en ese partido Mueble estafermo estafermo en Murcia de un bulto y eso es lo que soy unos bultos pero robándanos que es la diferencia y ahora y ahora habéis hecho limpieza habéis puesto a las pájaras esa que se ve que es más mala que el bicho que le picó al tren y lo escarriló y habéis hecho caza de brujas tú no has conocido a Julio César Iglesias Mueble ni a Luis del Ormo ni a Alejo García yo sí que eres un mueble y yo escucharé los programas que me interesen el programa de El Ciudadano García pues como es un programa que ni van políticos ni se habla de política pues lo escucho y de fútbol tampoco lo escucho y el de La Pepa de Domingo que es una gran profesional y tiene uno de ellos mi amigo Don Pancracio Cerdrango Mariz gran escritor y gran profesor que colabora con ella pues también lo escucharéis pero los diarios he hablado en ninguno si no tenemos nada que el tema catalán Muebles que eres un mueble pero muebles dañinos que es lo que soy mira que cada vez que entra el PSOE han hecho las mismas bici con la radio porque Don María no se tiró por lo menos un año sin cambiar a la gente pero esto es que ha sido isofacto han dejado al loro ese de la mañana que creo que ahora es a las 10 que parece un loro hablando y están haciendo limpieza de profesionales bueno porque aquí el profesional tiene que estar manipulado si no, no mola muebles que soy unos muebles inútiles y Don Pablito en el tweet es que me he hecho duitero tengo cuenta en Twitter también lo que pasa es que no la estoy no la estoy utilizando mucho porque hay muchos sectarismos tanto de derecha como de izquierda ya ahí está el caso leo en un tweet que le agradece al personal y a los doctores del Gregorio Marañón porque claro las 10 esas parió 2 y los críos nacieron prematuros y lo han tenido pues en uno de los mejores hospitales de Europa por no decir del mundo público Pablito tú te imaginas que tu hijo hubiese nacido en Venezuela estafermo que era otro estafermo mueble y que no hubiesen tenido la suerte de que su papá es político en las condiciones que nacieron eso es lo que quieres para España ¿no? vaya una banda pues lo único que te deseo y este es el el puntito ácido que le voy a meter esta tarde de la chincheta es que tu hijo sea muy grande y que estudie pero que uno estudie en Bago al Día Civil y el otro para cura y te lo comas con papas muebles bueno voy a merendar algo que yo he terminado mi jornada buenas tardes a todos